Es más fácil dividir que unir o despedazar que armonizar. No es este el camino para perdurar al Perú. El camino correcto es la unidad nacional. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Perú Todo Noticias. El día de hoy el presidente Pedro Castillo asistió a la ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas y se quedó frío porque a un comandante general de las Fuerzas Armadas lo cuadró en vivo y casi lo deja en shock con sus fuertes palabras. Vamos a ver más detalles en la siguiente nota ya que le lanzó una indirecta bastante dura. Las Fuerzas Armadas del Perú son gloriosas. Nacimos con la República y le dimos sentido a la patria, identidad a la nación y una columna al Estado sobre el cual pueda cimentarse en paz a perpetuidad. Nos batimos en los campos de batalla para definir nuestras fronteras, doblarle la cerviz al terror más inclemente y estar donde nuestra población nos necesite. Nuestras Fuerzas Armadas son y serán el soporte de la República, el arma contra cualquier amenaza y el bastión donde los ciudadanos juntos se pueden huarecer con confianza. Por eso son gloriosas, están por encima de cualquier deseo personal y ninguna oscuridad de obra o pensamiento podrá opacarlas. Señor Pedro Castillo Terrones, Presidente de la República, Señor General de División, José William Zapata, Presidente del Congreso de la República, Doctor Aníbal Torres Vázquez, Presidente del Consejo de Ministros, Señores Congresistas de la República, Señor Richard Tineo Quispe, Ministro de Defensa, Señor Willy Huerta Olivas, Ministro del Interior, Señor Almirante Alberto Alcalá Luna, Comandante General de la Marina de Guerra, Señor General del Aire Alfonso Artadi Saletti, Comandante General de la Fuerza Aérea, Señor General de Ejército, Walter Córdoba Alemán, Comandante General del Ejército, Señor General de Policía, Raúl Alfaro Alvarado, Comandante General de la Policía Nacional del Perú, Señores Generales y Almirantes, Ex-Jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Monseñor Guillermo Inca Péreda, Vicario General Castrense del Perú, Señores Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, Señor General de División, Carlos Tafur Ganosa, Presidente de la Benemérita Sociedad, Fundadores de la Independencia, Vencedores del 2 de Mayo de 1866 y Defensores Calificados de la Patria, Señor Teniente General, Wilson Urteaga Cabrera, Presidente de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes, Señor Brigadier General Luis Ponce de la Jara, Comandante General del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Señores Alcaldes de los Distritos de Pueblo Libre, Miraflores, San Isidro y Surquillo, Señoras y Señores Oficiales Agregados Miembros del Cuerpo Diplomático Acreditados en el Perú, Señoras y Señores Representantes de las Instituciones y Asociaciones Patrióticas, Señoras y Señores Oficiales Superiores y Subalternos, Damas y Caballeros Cadetes, Señoras y Señores Supervisores, Técnicos Suboficiales y Oficiales de Mar, Damas y Caballeros Alumnos, Personal de Tropa de nuestro Servicio Militar, Damas y Caballeros, Las Fuerzas Armadas no somos ajenas a la realidad que nos engloba, por el contrario, nuestro quehacer diario nos obliga a percibir la realidad de manera más directa y frontal. Hoy en nuestro país se percibe que es más difícil o que es más fácil dividir que unir o despedazar que armonizar. No es este el camino para perdurar al Perú. El camino correcto es la unidad nacional. Nuestra única forma de hacerlo es mantenernos unidos para enfrentar cualquier amenaza o situación adversa y sacar adelante a nuestra sociedad. Necesitamos sumar esfuerzos y capacidades para alcanzar nuestro ideal de ser una patria noble, justa y segura, donde nuestros sueños y los de nuestros padres se hagan realidad. Imitemos el ejemplo de nuestros soldados, marinos y aviadores, hombres y mujeres quienes, a pesar de su distinta procedencia, de llegar de todas las regiones del país, de tener diferente formación militar, pueden convencionarse para conseguir objetivos reales. Ejemplo de ello es la magistral conducción que realizó el mariscal Eloy Ureta Montermoso, liderando a nuestras Fuerzas Armadas de todas las sangres, de manera conjunta, hacia la victoria durante la campaña perfecta del 41. ¿De dónde salen estas personas? Pues de esta tierra bendita llamada Perú. Hagamos seco de sus anhelos, que sé que son los de la mayoría de los peruanos, que soñamos con una patria libre, desarrollada, segura y en paz. No hay un paso que demos si no es bajo el amparo del manto protector de nuestra venerada Virgen de la Merced, a quien invocamos en cada misión, buscando que interceda por nosotros ante nuestro Señor en la tarea de hacer del Perú la patria grande. A ella vamos en oración con humildad y respetando la voluntad de Dios. Hombres y mujeres uniformados de nuestro amado Perú, sigamos el ejemplo de quienes nos han antecedido en el camino que hemos elegido, el del deber, del honor y de la gloria. Ellos nos han definido el camino y a nosotros corresponde ensanchar esa ruta que sabemos conduce a la victoria. Mi respeto y compromiso con cada uno de ustedes, camaradas de armas, integrantes de las Fuerzas Armadas del Perú, oficiales, supervisores, técnicos, suboficiales, oficiales de mar, empleados civiles, clases, soldados, marineros y avioneros, combatientes de todas las sangres que desde sus alejados puestos de vigilancia, bases de control territorial y fluvial, cuarteles, buques, bases aéreas y navales, sostienen y garantizan la independencia, soberanía e integridad territorial de la República. Esa es nuestra esencia, nuestro valor, sin dejar de ser lo que somos, seres humanos con principios y valores. Finalmente, quiero expresarles frente a esta imponente bandera que se puede ver desde cualquier punto del firmamento que mantenemos nuestro compromiso de perseverar en nuestro juramento de fidelidad a la patria y a la nación, a la que nos debemos con alma, vida y corazón. Por esta razón, les aseguro que nuestras gloriosas Fuerzas Armadas estamos totalmente unidos porque el país necesita de un ejército marina de guerra y fuerza aérea trabajando como un solo equipo, sólido e inquebrantable. nos mantenemos firmes ante cualquier riesgo o enemigo que ponga en peligro a nuestra población o amenace nuestra libertad, soberanía o democracia. Y somos dignos porque nuestros principios y valores nos llevan hasta ofrendar la vida por nuestra amada nación sin jamás pedir nada a cambio. La historia así lo exige y nuestros actos perdurarán y serán el legado que heredaremos a las futuras generaciones. ¡Viva las gloriosas Fuerzas Armadas del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Gracias. Como acabas de ver este comandante general de las Fuerzas Armadas con los pantalones bien puestos le dijo en su cara pelada a Pedro Castillo que seguir dividiendo a la sociedad no es solución para nada, que deje de seguir haciendo tontera y media y se ponga a trabajar por el bien de todos los peruanos. Por ese motivo Pedro Castillo se quedó congelado y es que ya no supo qué hacer, pues este comandante tiene toda la razón luego de haber escuchado sus fuertísimas declaraciones quisiera saber qué opinas en la cajita de los comentarios comparte el video con todos tus amigos y te invito a que te suscribas al canal espero verte en el siguiente hasta pronto